Este es el sobre que la Presidenta Cristina Fernández Kirchner quiso entregarle al Premier Británico mostrándole las 40 resoluciones de las Naciones Unidas de su Asamblea General, así como de su Comité de Descolonización exigiendo que haya un diálogo entre Gran Bretaña y la Argentina para resolver la cuestión Malvinas. El Primer Ministro se dio media vuelta, se retiró sin querer recibir el sobre. El análisis que nosotros hacemos es que este no era el lugar, acá se está hablando sobre la crisis europea que azota a todos los demás países del mundo. El lugar para hablar de la cuestión Malvinas era la semana pasada en el Comité de Descolonización, ahí estuvo presente la Presidenta y ausente el Primer Ministro. Esto demuestra que hay que saber que en el multilateralismo, cuando uno lo respeta en serio, habla de los temas que hay que hablar en los lugares donde hay que hablar. No obstante lo cual, la Presidenta que venía de las Naciones Unidas tenía las resoluciones y le dijo, respetemos las Naciones Unidas, ustedes tienen que respetar las Naciones Unidas. El Primer Ministro se dio media vuelta y se retiró. Lo que me sorprendió es la ausencia del Primer Ministro en la reunión del Comité de Descolonización. Eso fue un rechazo a las Naciones Unidas y un rechazo al diálogo. Acá había que hablar de la crisis que está sufriendo Gran Bretaña y el resto de Europa. La relación con Gran Bretaña es la relación que tenemos con Gran Bretaña donde un tema fundamental es el tema del diálogo que nos impone las Naciones Unidas. Lo que sí quiero decirles es que la Argentina siempre está dispuesta a dialogar y también nos damos cuenta que el aumento que ha habido en el mundo del apoyo a la posición argentina está siendo mella en el gobierno británico, que por primera vez en muchos años, en décadas diría yo, se ve obligado a responder públicamente una actitud que nosotros consideramos va en contra y es violatoria de los acuerdos de las Naciones Unidas.